Y si alguna vez quieres tú volver, nada te preguntaré. No habrá pasado, será comenzar de nuevo otra vez. Sobran las palabras, las explicaciones y no habrá rencores. Solo un gran deseo de empezar de nuevo como la primera vez. Amor, yo te recuerdo hoy más intensamente. Por ti es tan distinto decir que necesito. Si en algún momento sientes el temor que igual no te voy a amar. Piensa en los instantes de felicidad que te supe dar. Amor, yo te recuerdo hoy más intensamente. Por ti es tan distinto decir que necesito. Amor, yo te recuerdo hoy más intensamente. Por ti es tan distinto decir que necesito. Amor, yo te recuerdo hoy más intensamente. Por ti es tan distinto decir que necesito. Amor, yo te recuerdo hoy más intensamente. Por ti es tan distinto decir que necesito. Amor, yo te recuerdo hoy más intensamente. Gracias.